Soy Sara y además soy como la voz en off, la que va relatando las historias y canto también. Pero está bueno, la primera es que mi voz está todo el tiempo y es un flash, porque pensé que era así la Borges. Natural siempre sabe lo que quiere, entonces ya sabía quién quería que hiciera tal cosa y me lo mandó y obvio que sí. Primero porque al trabajo se le dice que sí, segundo porque no es fácil tener espacio como actriz, menos en cine y después porque la historia estaba buenísima. En realidad, bueno, uno siempre tiene que estar atenta a la voz porque te quedas sin voz y no sé qué haces. Pero sí, había cantado algunas cosas, pero nunca que quede ahí. Y es una canción que además que no la podés caretear, como con un cinte, con un arreglo. Y bueno, esas son cosas como, a uno le pasa un montón de cosas cuando lee el guión, las pensás ta, ta, ta. Pero todo después hay que llevarlo a, bueno, cuando tenés que actuar en set, hay mil cosas que no importan y vos tenés que estar ahí. Pero cuando grabás la voz, grabás en general todo junto, sentada en un lugar con un día en el que por ahí no te pasó nada, teniendo que buscar esas emociones y buscar esas imágenes y tratar de buscar un tiempo que no sea denso. Es como, es difícil, pues difícil es trabajar en el puerto, pero bueno, como que tenés que ponerle onda a transmitir algo, a que sea música, hacer una partitura de voz, como que no sea monocorde y poder interpretar algo sin tampoco poner voces así atrás. Y volver a revivir eso sin tener imágenes, porque no estás viendo la peli, sino que, bueno, ir como cargada con eso. Pero es lindo. Yo, realmente, mi inspiración máxima es Graciela Borges. Te juro, porque vi muchas películas con ella atrás, viste, que la escuchás. Entonces dije, ay, qué flash que esté tu voz ahí. Bueno, voy a tratar de, bueno, hacer lo mejor posible. Sí, sobre todo porque no crecí amando mi voz y en el colegio, que callesé toda la vida. Entonces, bueno, qué suerte, sí. Está bien, está bueno que haya diversidad de todo, de voces también, de voces roncas así. Bueno, el 28 de septiembre se estrena, vayan al cine, obvio que uno quiere estar en su casa y tiene plataformas, pero la experiencia de ir, bañarse, ir a sacar la entrada, estar con otros en la ceremonia, que es sentarse a oscuras en un cine, sigue siendo hermosa. Y apoyar el cine nacional, que cuesta mucho sacrificio hacerlo, así que vengan a ver Unicornio. Es una historia hermosa. Y con alguna de todos esos personajes se van a sentir cerca e identificadas.